Basta. Gloria Moedano es acusada de ejercer violencia vicaria en Césarontra de Rocío Carrasco. Los tradicionales homenajes en memoria a Rocío Jurado traen de cabeza a la prensa del corazón con toda la polémica que se ha generado en relación a este tema. La reapertura del Museo de la Más Grande, las duras declaraciones de Rocío Carrasco sobre su familia, la ausencia de Rocío Flores a los actos en homenaje a su abuela, y la puya de Gloria Moedano en respuesta a su sobrina, han sido sólo algunos de los polémicos temas que se han entretejido alrededor de sentido homenaje a la artista de Chipiona. Pero en esta ocasión, ha salido a la luz una información que involucra nuevamente a la hermana, y a la hija de la difunta cantante. Luego de que Gloria Moedano le lanzara un duro sasca a Rocío Carrasco por sus declaraciones sobre la familia y su asistencia a la reapertura del museo en Chipiona, han salido unas imágenes en las que, según los seguidores de la mujer de Fidel Albiac, la hermana menor de Rocío Jurado ha practicado un acto de violencia vicaria en contra de su sobrina. Al parecer, el gesto que tuvo Gloria Moedano con su sobrino David Flores y en favor de Olga Moreno, no ha sido del agrado de los seguidores de Rocío Carrasco, quienes de inmediato arremetieron contra la hermana de Rocío Jurado a través de las redes sociales. La prensa inmortaliza el momento en el que Gloria Moedano ejerce violencia vicaria contra Rocío Carrasco. Aprovechándose de la capacidad mental de su hijo, roba flores a Rocío Jurado para Olga Moreno, la mujer que por dinero, robó ese hijo a su madre, Rocío Carrasco, es el mensaje que puede leerse en uno de los tuits publicados, denunciando a Gloria Moedano por violencia vicaria en contra de la Carrasco.